En esta ocasión, nuestra querida Magui Magaña decidió jugarle una broma a Cristian Vázquez. Para realizar esta broma, Magui se puso de acuerdo con el equipo de producción, quienes arman una pelea cuando se encontraban camino a una grabación. Güey, pero se me hace bien mal pedo que te pongas así, carnal. Pues bájate entonces. Bájate, bájate, bájate. Veamos qué es lo que hace Cristian mientras el equipo de producción tiene una fuerte discusión. Oye, ¿y cómo vamos a quedar con lo del pago, güey? Pues de conseguirles todo, güey. ¿Conseguirle cancelar en ocasiones, güey? ¿Conseguirle qué? No, pues le conseguí toda mi vida para las producciones, güey. Sí, pero los dos más importantes los cancelaron. Entonces se canceló por Lima, güey. O sea, ¿lo checo contigo o lo checo con César, güey? Tú dime. No, checa lo que tú quieras, güey. Pero cómo. Güey, pero se me hace bien mal pedo que te pongas así, carnal. ¿No estás exculpado? O sea, yo de buen pedo dije, ok, voy a venir a Cancún. No, espérame. Yo de buen pedo dije, ok, vamos a venir a Cancún, güey. Yo les consigo todo. Espérame tú, es que no es de buen pedo, güey. Es que es trabajo. Ya sé que es trabajo, güey. Pero, güey, les conseguimos un montón de cosas. El joven vino a trabajar, ella vino a trabajar. Yo sé, güey. Todos venimos a trabajar, güey. Es de trabajo, güey. Es de buen pedo. Por eso, yo de aquí todos venimos a trabajar. No, no venimos a hacer. Venimos a hacer. Yo tampoco te vengo a hacer ningún favor, güey. Es más, ni tengo la necesidad de estar aquí, güey. Así te la pongo. Pues eso me hubieras dicho desde el principio, güey. Ahorita está mi familia, ya soy blanca, rosarito, güey. Todo con tal de estarles consiguiendo todo aquí, güey. Ah, pues qué mala persona eres. A mí me cancelaste las dos grabaciones más importantes. Y luego checo el material y las tomas todas movidas. Güey, así trabajo yo, güey. Aquí es el mirador, güey. No, pero no hay ni solo. No, no, no. Párate, güey. Párate, párate. Güey, ¿entonces qué pedo? ¿Qué pedo de qué, güey? ¿Qué pedo de qué? ¿Cómo que qué pedo de qué, güey? Pues de qué, güey. Pues bájate, entonces. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Güey, ¿qué pedo? Güey. ¿Eso en serio? Güey, tranquilo. Qué rígate. Qué rígate sus pedos, déjame. Súbete, ya estás grande. Ya se me gustaba, güey. Ya estaba regresando, güey. ¡Ya súbete! ¡Te va a dejar tu avión! ¡Te va a dejar tu avión, güey! ¡Súbete! ¡Oye! ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos, Lalo? ¿Lo dejamos? ¿Por qué se moja, güey? ¡Ya súbete! ¡A romper la mierda, güey! ¡Sí, sí! Lalo, ¿qué pedo con este, güey? ¡Súbete! Ahorita vamos hablando. ¡Vamos, tranquilo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agras tus trapos, güey! Y te vas a... También te puedes ir mucho a la... ¡Ey! ¡Ya, pues! ¿Qué son estas cosas en Marcia? Es uno kid show. También, Magui, ya. No, no, no. Con Magui ni te metas, güey. ¿Qué vas a hacer? Con Magui ni te metas. ¡Con Magui ni te metas! ¡Con Magui! ¡Con Magui! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, yo sí me asusté. ¿Qué ibas a hacer? Yo con el masatazo sí me asusté, es real. No, yo desde que salimos de allá, yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, si todavía le mandé un WhatsApp planeta. Se estábamos hablando. Y yo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, o sea, si estábamos viento. ¿Qué les pareció esta broma, Christian? Vean, hasta lo hicimos llorar hoy. Por favor, déjenos aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubieras puesto del lado de juda o de memo? No sé. Me hizo lo correcto. Sí, vamos, yo así. Me hizo lo correcto. Hiciste, fuiste neutro, hiciste. ¿No? Pero bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Compártanlo.